Hola, soy Miriam de Ecuador, estudiante de turismo. Soy Andrea de Perú, estudiante de comunicaciones. Soy Katherine de Paraguay, estudiante de arquitectura. Hola, soy Rosa María de Perú, estudiante de psicología social. Yo soy Rosmery de Ecuador, estudiante de ingeniería biomédica. Soy la primera generación de mujeres de mi familia en ir a la universidad. Y es gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestras madres, abuelas y ancestras que estamos aquí, siendo parte de la experiencia de SUSI 2023. Es siempre importante en cualquier trabajo de antiracismo y en cualquier otro movimiento social para acceder a las personas que vinieron antes de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos recogiendo las frutas del trabajo. Muchas veces creía que no lo iba a lograr, porque en el camino se te atraviesan muchas barreras. En el Perú, de cada 100 jóvenes afroperuanos, afroperuanas, entre 18 y 26 años de edad, 30 acceden a educación superior y solo uno la culmina. Ahora soy parte de ese porcentaje. Nuestros ancestros y ancestras lucharon contra muchos obstáculos. Y es gracias a esa resiliencia que ahora nosotras trabajamos para que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, falta representación de mujeres afrodescendientes en América Latina. Luchar por el antiracismo en diferentes áreas, así estudiamos Derecho, Arquitectura u otras carreras. Susi nos ha permitido conocer a mujeres que comparten nuestra misma misión y trabajan en temas de violencia y racismo. Una vez me dije a mí misma, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijas es romper el ciclo de la violencia. Nada más que eso y educar a las personas y a las futuras generaciones para que tengamos una comunidad libre de violencia. Eso es lo que más me motiva. Las luchas de las áfricoamericanas aquí fue nuestro modelo. La verdad es, las luchas por los derechos civiles, por los derechos de los chicanos, mexicanos, todo fue realmente duplicando, haciendo lo que hicieron los áfricoamericanos. Afrolatinas y migrantes coincidimos en criticar ese muro que divide México y Estados Unidos. El racismo sigue presente y la muestra es esta estructura que criminaliza a quienes buscan mejores oportunidades. A pesar de todas las adversidades, hemos comprendido que las mujeres nos fortalecemos juntas, sanamos juntas y construimos juntas. ¡Gracias!